Llegó Julio, y no es nuevo el fenómeno. La novedad es que lo interpreta Kramer, con el estilo único y la comicidad incuestionable del imitador, pero haciendo eco de algo que hace años viene siendo un éxito intergeneracional, los memes de Julio. Parece que Julio viene heavy. Dice uno con Julio en estilo heavy metal, si es muy creativa esta cosa. Está llegando Julio, o es mi impresión. Todo sirve, o es TVA. Qué lindo que Julio se acerca. Ese está notable. Ya se viene Julio. Claro. Ya se va Julio. ¿Sí? Eso es divertido. Y es que llega Julio y todo parte. Incluso antes, Julio llega 14 horas antes a Sydney. Y ahí ya estamos acá con un meme que dice, Julio llegó a Australia. Y de ahí esto no para. Este martes es 4 de julio y hay meme, es 4 de julio. Y así es cuando se activa el área más tecnológica de las cortezas cerebrales en todas las generaciones. ¿Te gustan los piolines? Sí. Incluso y sobre todo ese tipo de generaciones. Yo digo, ah, este está bueno para vendarlos. Los comparto, por supuesto. Julio viene helado. Julio no pinta bien. Si van a subir memes de Julio que sea con nivel, dice uno bien ocurrente. Y es que transversal, conocido por todos, un verdadero ícono, Julio Iglesias, cantante español de dilatada trayectoria, llegó a un sitial preponderante en las alturas de la fama. Es uno de los mayores cantantes de todo el planeta. Está en la misma línea donde pueden alinear los Beatles y Frank Sinatra. Nos decía ya hace un par de años un conocedor. Y es que el fenómeno se repite todos los años en cada mes de Julio. Y hay quienes poco saben del famoso cantante. Sí, los cacho un poco. ¿El caso tuyo los conoces? No, el de Julio no. No, los memes de Julio. De Julio Iglesias, pues. Pero ahí es donde los mayores van sembrando la semilla. Mi papá sí, mi papá es el que los manda siempre en los grupos familia y esas cosas. Una renovada actualidad de Julio Iglesias que además le reporta un logro incuestionable. Y es el triunfo, finalmente, sobre la popularidad del Puma Rodríguez. Sempiternos rivales, hasta en ese famoso festival de viña en 81, resulta que hoy el nombre de Julio lo pone en boca de todos cada mes de Julio. Mientras el de José Luis Rodríguez no tiene esa suerte. Una Abril Lavín podría, de pronto, en cada mes de abril, gozar de esa fama. Pero un José Luis, desafortunadamente, no tiene como. Se asoma Julio. Ay, Julio está ahí como metiéndose. Claro, sí, sale la foto ahí. Que pase Julio, por favor. O este, mire, por fin llegó Julio y no se ve nada bien. Dicen algunos de esos memes que llegaron. Y les queda un mes, esto recién comienza. Me gusta, me gusta, muy bien. Queda, queda. Queda. Julio se acerca. ¿Y este quién es? Soy Kramer. ¿Pero que eres hijo mío? No te conozco. No, es que Kramer viene con Julio. ¿Y cómo? Mientras Kramer explota la beta ganadora. Anunciando un show que hará, cómo no, justo en el mes de Julio. Porque Julio está de moda. En Julio y en el mes de memes, estamos Liz Taylor para Julio. Julio.